A lo largo de tu vida pasarás cuatro años y un mes en un coche, así que disfrútalo. Conocerte mejor nos llena de inspiración. Descubre por qué en citroëninspiredbyyou.com Ni el consejero de Gobernación Jacob Achuel va a dimitir, ni la policía local va a disponer de material antidisturbio, en concreto de armas largas, como se ha pedido esta mañana en una concentración sindical. El propio Achuel ha sido el encargado de darles la noticia, ya que piensa continuar en su cargo hasta que el presidente Vivas lo quiera. No voy a presentar mi dimisión. En cualquier caso, ya les adelanto que si en algún momento el presidente considera que mi labor no es eficaz o no responde a la expectativa, mi dimisión la tiene inmediatamente, no es el caso. Y entonces, ya le adelanto que ni voy a presentar ni pienso presentarla. Tampoco tendrá la policía armas largas, primero porque sus competencias son claras, y segundo porque los servicios técnicos lo han desaconsejado. Ya que es costumbre de los niños forzar a la policía a que efectúe disparos de pelotas de goma para luego utilizarlas para divertirse con ellas. Cuando llegué a la consejería, no lo vi con malos ojos, se lo digo sinceramente. O sea, yo repito, cuando llegué a la consejería, porque yo creo que los policías tienen derecho a tener, en principio, lo que ellos crean conveniente. Pero luego, contactados los servicios técnicos y gente que entiende muchísimo más de esto que yo, y además que es mucha, pues absolutamente todos me desaconsejaron tal posibilidad. No solamente no era conveniente, sino que era hasta contraproducente que la policía local tuviera medios antidisturbios, concretamente armas largas, que es lo que están pidiendo. Ante la tal unanimidad de opiniones de gente muy especializada, decidí que eso se quedaba en suspenso en el cajón, si algún día se contempló, y desde luego no se le van a dotar de esos vídeos, ya digo, porque es incluso contraproducente para ellos. La policía local tiene una función muy concreta. No podemos ocupar el espacio que debe ocupar otra policía. En segundo lugar, los medios antidisturbios que requieren, concretamente las armas largas, pues van con pelotas de goma y demás. Además, las pelotas de goma a veces son utilizadas, digamos, para llamar a la policía, las pelotas de goma son unas pelotas así, que además votan muy bien y que son muy divertidas, ¿no? Y sí, sí, así es. Y que a veces se llama a la policía precisamente para que utilice medios antidisturbios para después poder recoger las pelotas de goma y jugar con ellas y demás, ¿no? Es decir, no es conveniente. No es conveniente que la policía local tenga estas… Y ya le digo que yo lo vi con buenos ojos al principio, el primer día que llegué, dije, ¿por qué no? Y sin embargo, después todos me desaconsejaron que siguiera ese camino porque no era conveniente. Independientemente de que quien tiene que proteger con material antidisturbios son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en su vertiente antidisturbios, precisamente, que son los que están dotados para hacer frente a determinadas situaciones. Por cierto, que en breve habrá una junta local de seguridad para abordar no solo la entrada del Tarajal 2, sino también los últimos apedreamientos acontecidos.